¿Es tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español? ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. Como los que están rindiendo pletesía al falso feminismo, que es una gran lacra en este país. La señora Yolanda Díaz, la señora Montero, la señora Belarra, el señor Echenique, a estas personas que han dicho esto de mí, que me han acusado, que están tratando de asesinarme públicamente, me voy a defender. Me voy a defender como cualquier español donde se tiene que defender, en los juzgados. voy a ejercer acciones contra estas personas. Quiero hacer un anuncio aquí que tú no sabes, y perdóname, Jorge. He activado los mecanismos, he activado los mecanismos para que Andreu comience una negociación contigo en la que te invito a que te quedes con nosotros en los próximos cuatro años, cobrando medio millón de euros al año. Te lo merece. ¡Gracias! 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 Gracias.